¿La motocicleta se acomodó en la totalidad? Sí, quedó en su totalidad, pues sufrió daños y de igual forma pues el joven fue trasladado, fue asistido con los primeros auxilios y fue trasladado inmediatamente a un centro asistencial en la ciudad de San Pedro Sula. ¿Qué pudo haber ocasionado el incendio de esta motocicleta? Hasta el momento pues eso está en manos de la Oficina Técnica de Prevención y Seguridad contra Incendios, que son los que se encargan pues en realizar lo que son las investigaciones para determinar cuáles fueron las causas y el origen. ¿Al momento de llevar a esta persona conexiones eran graves? Sí, quemaduras de primero y segundo grado, entonces en las partes más que todo extremidades inferiores. Ahora, ¿este tipo de accidentes fue colisión o despiste? No, desconocemos ya que cuando nosotros nos hicimos presentes pues a la escena solo se encontraba la motocicleta y el que la conducía. No había más vehículos involucrados. ¿Y con qué horas ocurrió este hecho? Bueno, esto sucedió a las 20.00 horas de la noche. Sí, ¿se está registrando este tipo de accidentes viales generalmente en este boulevard? Sí, siempre se da más que todo, fíjese que en las motocicletas se da bastante, se atiende bastante personas pues lesionadas por este tipo de accidentes. Este, y siempre pues aceleran las recomendaciones del caso que a veces estos medios de transporte o vehículos de transporte no son muy estables, ¿verdad? Trato de mantener siempre la prudencia y el cuidado de no, porque hay, han habido veces pues como el que sucedió la semana antepasada, si no recuerdo, un accidente pues de una pareja en el sector de Cativo, donde pues murió el joven, el que conducía la motocicleta y la esposa pues salió gravemente herida. Entonces hay que tener bastante, bastante cuidado. A las personas que andan en este tipo de vehículos pues les hago un llamado que mantengan siempre pues el cuidado de conducirse con precaución y manejar siempre a la defensiva.